Entonces ahora nos pusieron unos nuevos requisitos donde el municipio cumplió, como por ejemplo pasar las órdenes de material caliente, todo lo que se cumple en el municipio, pasar por el consejo, el consejo aprueba, se eleva a Gelinaza, en este caso por el material caliente se eleva al director de obra, él aprueba y después nosotros en coordinación con Duboy, venimos a buscar material caliente. Desde el 31 de julio que me tienen a cuento, que vení mañana, que vení pasado, que la planta está rota y es mentira, porque he venido yo personalmente a comprobar, y entonces esto me cansó, yo la semana pasada mantuve una reunión con Marco García, que le agradezco, que Marco se portó muy bien con el municipio, donde me mandó el bulldozer, me facilitó para que me dieran ahora material caliente, cosa que no sucedió, la mala cosa ya se fue, pero yo me la juego por la gente, y ya pasó la época política y lo que quiero es trabajar, en este caso vengo a buscar material caliente para tapar los pozos que hay entre Porvenir y Ruta 3, entre Porvenir y Esperanza, se están rompiendo 12 kilómetros de camino de Bitumen, simplemente porque el señor Duboy no se le antoja darme un viaje de material caliente por semana, 12 kilómetros de camino de Bitumen cuesta cerca de un millón de dólares, entonces, a ver, que se pongan las pilas, que me digan venir mañana, pero que realmente me den un viaje material, no que me tengan a cuenta, porque hay que enviar acá de la población, se me manda un camión, tengo gente esperando toda la mañana para batear, entonces, todo tiene un límite. ¿Y por eso decidiste venir hoy? Hoy vine, hablé con el encargo de la planta acá, le dije que vino a buscar material caliente, ya lo llamé a las 7, me lo 5 de la mañana se me vi, no me atendió, por eso vine, por eso vine, hablé con él acá, me faltó el respeto, él y su chofer, me maltrataron acá al entrar a la planta, no puede ser. ¿Y ahora, por qué te va? No, me voy, porque quiero irme, o sea, te dijeron que no te iban a dar. No, no, pero me iban a dar, no, y me voy. ¿Y eso que yo vi que bajó el chofer y subiste vos, y le dijeron al chofer? Pueden pedirle al chofer allá, apreciar al chofer para que sacara el camión y subí yo, nada, simplemente eso no. ¿Y vas a seguir pidiendo material caliente? Yo preciso material caliente, y si no, tenés que bachar con todo.